Realmente excepcional, estamos en Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, son 37 los machos, quilaje 3.75, lote de 3.30, 4.20, quilaje promedio 3.75, van a salir a la venta con 30 y 60 días, recuerden algo que les voy a comentar y muy importante, la carga es inmediata, es condición de venta, y hay un torito que se ve en la afirmación que no va en la tropa, ¿de acuerdo? Realmente un lote muy bueno, muy avanzado, ahí los tienen volando para comenzarlo, te voy a tomar Marcelito, gracias, vamos a ir arrancando, sí, les voy repitiendo, la carga es inmediata y es condición, como les dije, hay que sacar, una vez que bajo el martillo, si quieren, ya le pasan instrucciones a Guille, a Guillermo o a alguno de los chicos de Oro, porque hay que sacar la guía hoy, mañana es feriado, así que hoy hay que organizar la parte de DTE y guía, ¿de acuerdo? El camión sabemos que por teléfono lo arreglamos, pero la carga es sí o sí, condición de venta, ahí lo tienen, ¿eh? 190, tomé de arranque, 190, 90 estoy, y se van a empezar con un 4% de baste, muchachos, ¿eh? Flor y flor de novillo tengo, 90, 90 estoy, 90, 90, 90, 190 y 91, ¿con quién sigo? ¿Y con quién sigo en 91? Vamos, señores, vamos, 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 señores, vamos, 91, gracias, 91, vale 92, 95, 96, 96, 97, 97 y vale 98, y vale 98, vamos, muchachos, ponerle plata que de esto no hay, de esto no encuentran, ¿eh? 97, 97, estoy 97, 97, estoy 97, 97, 7, 7, estoy 97, y levanto el martillo, una, 97, 7, 7, levanto el martillo, va a ir dos, Marcelito te espero, vamos, no quiero repetir la película de General Belgrano, vamos, 97, 7, 7, va a ir una, 97, 98, vale 9, 9, vale 9, 9, vale 9, 9, vale 9, 9, Federico Martínez, un gran saludo para usted y para el moncho, ¿eh? Muy agradecido por el gesto de fin de semana, recibí eso, ¿eh? Espectacular. Muy bien, voy a empezar a tomarlo todas las mañanas en ayunas, un traguito, directamente, y los fines de semana para acompañar la carne, ¿eh? Ahí lo tiene, 99, gracias, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, y vale 200, y vale 200, vale 200, vale 200, y vale 200, 200, gracias, 200, estoy 200, 200, estoy 200, 200, estoy 200, qué novillo van a sacar acá, por Dios, qué novillazo va a salir 201, 201 y vale 2, y vale 2, y vale 2, por supuesto que vale 2, vale 2, 201, levanto el martillo, una, 201, levanto el martillo, vale 2, y en 201 quedan y van, te espero, Marcelo, no te espero, se me va el tiempo, ¿eh? Ya pasó el delay al cuadrado, ya lo dice, ¿eh? 201, 202, 202 quiero, 201 va a ir 1, 201 va a ir 2, y en 201 se van con 30 y 60 días los 37 machos de la barriga, ¿eh? 201 y van, bajo. Les aclaro una cosa en este lote, vamos, rapidito, ponen el plata, vamos a trabajar, arriba de eso vamos, metan, vamos, no, arriba de eso vamos a viajar, estamos en Olavarría y les recalco algo, no, son 63, son 73, son 7, 3, ¿eh? 7, 3 son ellos, rapidito ponerle plata, muchachos, vamos que tengo ya ofertas, arriba de eso, muchachos, el que me diga 3, 5 lo abro, 3, 5 me dijiste, vamos, vamos a trabajar, 36 tomé primero para trabajar, 36, 6 tomé para trabajar, les voy a ir contando también, ¿eh? Los 20 tonitos que se ven en la tropa no van, mayoría colorados, y la carga es inmediata el fin de semana, condición de negocio, muchachos, 40, 40 estoy 40, 40, 41, 41 vale 42, y vale 42, lo que debería haber arrancado en 45, ¿eh? 42, gracias, 42, 2, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 5, 5, 5, 5, vale 6, y vale 6, y vale 6, vamos, 6, vale, vale 6, gracias, 7, 7, 7, muchachos, piensen en los 50 y empiecen a meterle, dale, 48, gracias, 48, y vale 50, y vale 50, y vale 50, gracias, 4, 9, muy bueno, gracias, Sergio, Sergio, estoy con vos también ahora, 50, gracias, 50, 50, 51, y vale 52, y vale 52, y vale 52, no, 30 y 60 días tengo, y vale los 52, y quiero 53, kilaje promedio 210 kilos, a partir de ahí aplicamos la tabla, si tengo 53, y tengo 54, y quiero doble 5, y quiero doble 5, gracias, tengo el doble 5, 5, estoy, y recuerdo, son 73 los machos, 210 kilos, carga, fin de semana, hoy, antes de las 12, pasan los datos, muchachos, es condición, 2, 5, 5, estoy, 5, 5, 5, 6, 2, 6, 4, ahora cuando bajo el martillo lo vuelvo a aclarar, por eso lo aclaré después el coso, 2, 6, 4, estoy, 6, 4, 2, 6, 4, 6, 4, y vale 6, 5, y vale 6, 5, es un novillito realmente excepcional, 2, 6, 4, 4, 4, estoy, 2, 6, 4, 4, 4, estoy, 2, 6, 4, 4, 4, levanto el martillo, una, 2, 6, 4, 4, 4, suena el martillo, 2, 6, 4, 4, levanto el martillo, va el 2, y en 2, 6, 4, quedan y van, nadie más, seguro que no, flor y flor del otro en la barría, 30, 60 días, recuerden que los tolitos no van, y los datos los pasan antes de las 12 del mediodía, ahí lo tienen, 2, 6, 4, 1, 4, 2, 2, 6, 4, quedan y van, bajo, y bajé nomás. Ahí lo tienen en pantalla, señores, flor del lote que tienen en esta mañana de hoy para hacer negocio, la verdad que una invernada extraordinaria, atenti señores, que calidad que tienen, vamos arriba al lote número 11, nos vamos a Casbas, saludos para todos, muchos mensajes, son 99 las vaquillonas, señores, de 290 kilos la bajada de martillo que vamos a vender, atenti, son 99, 83 coloradas y 13 negras, con el 3% de desbaste salen ellas, atenti que si hay alguno que quiera comprar la mitad y elegir por color, no hay ningún problema, la mitad sale al corte, muchachos, al corte, se los doy, no hay ningún problema, la opción está, pueden llevar la mitad al corte, atenti, gracias, 205 tomé y 206 y 206 para comenzar, gracias, 206 para continuar y 207 para quién, vamos arriba, 207 para quién ahora, vamos, 206 ahí, 207, 207, 208, 208 para quién, vamos, 208, tarde las ofertas, atenti muchachos que lo espero a todos, toda la mañana, 10 y 32 de la mañana, en este jueves 7 de octubre, muchachos, atenti, arriba que hay negocio, señores, atento país ganadero, vamos, 209, 210, 210 para quién, Luciano, buen día, 210 para quién, vamos, arriba, 209, estoy acá, 209, 209, 210 para quién, 210 para quién, 210 para quién, 210, te espero, Luciano, te espero, Germán, también, atenti, miren qué clase y qué calidad que tienen, atenti, señores, engordan solas estas después, 215, 215, cómo no, 215, cómo no, 214, 14, 14, 14, toman lo que ustedes quieran, eh, toman y eligen lo que ustedes quieran, señores, al corte, se llevan lo que ustedes quieran, no hay ningún problema, eh, 215, 15, 15, 15, 216, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, señores, 17, cómo no, 217, gracias, 217, 7, 217, 7, 217, 7, 217, 7, 217, 7, 217, 7, 217, 7, 218, 218, Gustavo, te espero, 218 y te espero, cómo no, 217, 7, 7, levanto el martillo, 217 y 18, 18, 18, 18 y 19, 19, gracias, 19, 19 y vale, 20 redondo, 20 redondo y los espero, sí o no, eh, 20 redondo y los espero, sí o no, 219, 9, 9, 9, levanto el martillo, 1, 219, levanto el martillo, quedan, van a ir, 2, y 219 pesos, quedan y buenos, pero nadie segura, 1, 2, 219, quedan y van. ¡Gracias!